¡Bravo, bravo, bravo! Parece ser que estoy viva. He salido con dos brazos, dos manos, el corazón me late bastante bien. Así que, bueno, ahora me he quedado con un poquito de ganas de más. Tanto nervio para nada, pero bueno. A ver si me llaman para volver. Adiós. Bueno, ha sido una de las mejores experiencias probablemente de mi carrera. Lo he pasado en grande, el público ha estado muy bien, los compañeros, ha sido todo maravilloso. Ha sido genial. ¡Qué experiencia tan genial! Gracias. Bueno, ya está, ya nos lo hemos quitado. Bueno, ha ido bien. He utilizado varios tipos de voces que no lo suelo hacer porque yo solamente tengo uno que es una voz atiplada y bastante espantosa. Pero he buceado en la garganta y he hecho voces más serias, más graves. Y la gente se preguntaba, si puedes hacer esa voz, ¿por qué hablas siempre con la otra? Yo tampoco lo sé. Muy bien, así, para echar el rato. Está muy bien, está muy tranquilo yo. Y eso sí, ahora me estoy mirando que no puedo más. Pero muy bien, la verdad. Yo pedí que fuera cualquier otro día del año, pero vino él. Ven, ven, ven que te vean, ven que te vean. Sí. ¿Cuánto has pintado, el 2 o el 6? No, el 2. Ya. No, es el 6. No, genial, me ha encantado. Muchísimas gracias. Los ensayos, regula, clara, 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 maestra. Es que ponerme esto, me subo a los andavios y soy otra persona. ¿Eres tan bajita? No, hombre, no. No, soy bajita, soy bajita, soy pequeña. Una pequeña cómica. ¿Habéis visto esto? Como agujas de tejer. Esto lo ha diseñado Satanás, macho. Mira, ¿eh? Por esto, hago una rebeca para Reyes. La dejamos otra. Bueno, bueno, bueno. Qué calor, qué calor de hogar. What a liberation. No tengo que pasear los pies. A dormir.